¡No puedes vagabundear por aquí, hombre! ¡Por el pueblo de la Habana, que trabaja tanto para que yo pueda vivir así de bien! ¡Es mi última advertencia! ¡Podría darle entre las cejas! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve a ser! ¡Blanco claro! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Oye! ¡Atentos! ¡Vuelve! ¡Rápido, que no se escabullan! ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve!